Hola que tal a todos, pues bueno, hoy voy a hacer lo que es una tortilla, vale, de pimientos verdes, que para que veáis que esto ya esta pues bueno, ya lo tengo pues bastante adelantado hoy, vale, que esta ya troceado así, en láminas, y ya pues también podéis ver que esto ya pues ya esta pues bastante caliente, hoy voy a pues a echar lo que es los pimientos verdes y seguir explicando, como si, 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 ya lo tengo uno, a la última hora, adentro, muy bien, y pues bueno, pues lo que os decía, vale, voy a hacer tortilla de pimientos verdes con tranchetes de queso, es decir, para que veis que esta, pues en masa domina, eh, veis, no es como que se me ha dicho, son tranchetes y ya esta, pero lo vais a ver de que manera pues se va a hacer abrir la tortilla, y bueno, mientras que ya se va cocinando lo que, los pimientos, vale, mientras que se va cocinando los pimientos verdes, voy a ir batiendo los dos huevos, y después ya, también ya, ya veis como, pues voy a poner lo que es el tranchete, bueno, vamos a seguir, bueno, como podéis ver, pues ya va al cocinando este ya su coloquito, de que se va haciendo, así, vamos a seguir que se vaya haciendo esto, y ya tengo aquí lo que son los huevos, y aquí hay un siguezo, que son los franchetes que aún no están sacados de su boltoño, lo podéis ver, está colgando, y esta pues ni siquiera se ha sacado. Bueno, voy a seguir batiendo esto, y que también se vaya haciendo lo que es el pimiento verde, y seguiremos, vamos allá. Bueno, esto ya está batido, ¿vale?, espero, voy a echarle el toque, o bueno, que me gusta también inventar las piezas nuevas, pues, al salimiento, mirad, veis, el oregano, ahora cojo y lo apunto, y, atención, un poquito de sal, ¿vale?, ya lo veis aquí, un poquito, ¿eh?, ya está. Para que, porque si no digas, siempre cocina, siempre se cocina, el de ser saludable, es hinchar, si no, o no, sal. Esto va adentro, el oregano, lo adaptamos, damos la vuelta, esto un poquito, y para que veis, como está quedando lo que es el, ya ahí ves, el pimiento verde, ¿vale?, ves, a medida que se va haciendo, cociendo, o riendo, ¿vale?, que no, que queda, no queda nada, es decir, de como empezó, ¿vale?, que era lleno, y ahora mirad, ha quedado, el pimiento ha quedado insignificante. Bueno, vamos a seguir, ¿vale?, y ya pues, unos minutos más, ya lo sacaré, y vais a ver, como se va a hacer la tortilla, de tortilla, de pimiento verdigas, ¿vale?, y bueno, ahora ya voy a hacer lo que es, lo que es la tortilla, y como podéis ver, pues bueno, tengo lo que es preparado un plato, con una, con un palo de madera, pero, como si fuese un tenedor, para lo que es darle, y menear lo que es el hueco dentro, y mirad, así, muy bien, ponemos un poquito, y ahora una cosa que empezar es, esta la quita olvida, y mirad, por los lados, ya está, muy bien, ahora cojo, la tortilla, el huevo, esto lo voy a limpiar, y mirad, un momentito, que voy a limpiar el tazón bien, y ahora lo pongo otro, bueno, el tazón ya está limpiado, ¿vale?, mirad, bien limpito, y ahora esto, sin ningún tipo de miedo, así, y escalaré, moviendo, pues, para que se vaya soltando, ¿vale?, mirad, así, y ahora, ¿ves?, ya está suelta, pero yo ahora voy a hacer esto, ¿vale?, es decir, un momentito, a ver, voy a parar un poco de grabar, porque no me sale, y ahora sí, bueno, es decir, sencillo, solamente voy a hacer, es decir, todo lo que se mueve de la tortilla, lo voy a hacer que se meta, pues, en los lados, ¿vale?, pues, para que se siga haciéndose bien, un momentito, vale, ya está, y ahora viene una de las cosas mejores de una tortilla, que es darle la vuelta, ¿vale?, un plato de los grandes, de punta, y un momento que voy a dar la vuelta, ahora vuelvo otra vez, ¿vale?, y ahora esto, así, muy bien, se sigue haciendo, y ahora ya voy a sacar lo que es el tranchete del plástico, mientras que se va cociendo esto, ¿vale?, poco a poco, y darle ya la otra vuelta, y ahí es, y ahí es donde ya veréis lo que hago yo con el tranchete, ¿vale?, bueno, ya veis los tranchetes, ¿vale?, que ya están ya sacados a la basura, y aquí ya están, pues, bueno, ya sueltos, ¿veis?, lo voy a hacer con cuidado, pues, para que no se rompa ninguno, mira, ¿vale?, pues, ahora ya falta darle la vuelta, y otra vez un momentito, que voy a dar la vuelta, y otra vez esto, ¿vale?, mirad, como se ha dado la vuelta, voy a darle, voy a dar el último giro, ahí, a ver si se me recuerda bien, muy bien, ahora sí, ahora sí que sí, y fijaros, ahora, ¿eh?, un tranchete entero, a ver, si me entra bien la mano, para que lo veáis, mirad, ¿veis?, el tranchete entero, uno aquí, y tirar con cuidado, ¿vale?, porque si no se va a romper, y el otro, aquí, ya veis, sí, pero la otra parte, ¿qué?, bueno, la otra parte, vais a ver lo que hago yo con la otra parte, esto, y ahora un momentito, que le voy a darle, lo que es, la vuelta, a esta tortilla, girarla, porque veis que aquí está el queso, pues, para que también se funda y quede muy bien, vamos allá, mirad, ¿veis?, aquí el queso, como está hirviendo, muy bien, pues, otra vuelta, y ya se hirvía, vamos allá, y ahora ya sin más, vamos a ver, tranquilamente, esto, mirad, lo podéis hacer así, y ya está listo, pues, para comer, mirad, así, muy bien, y así, perfecto, y bueno, pues, ya con vosotros, el plato de hoy, de tortilla, de pimiento verde, con tranchetas, y aquí podéis ver, y aquí podéis ver, como, pues, el queso, a ver, si enfoco bien, y otras se mueven más que los precios, y más que el IVA, ahora, ¿veis?, mirad, el queso, está bien fundidito, y bueno, pues, ya sin más, que aprovecha todos, y ya hasta hoy, el vídeo de hoy, de chefs saludables, de tortilla, con pimientos verdes, y queso, de trancheta, que aproveche, hasta luego.